Gracias, Carolina del Moroza, gracias. Yo soy cantaba buena, sentí ganas de bailar. No te voy a parar, no me voy a ocupar. Estaba una morenota, tan rico así. Le dije bailar conmigo, ¿por qué te digo que sí? Simón, le manda saludos en el suelo. Simón, saludito, bendiciones, ahí estamos. Este chicle de la morenota se me agüito. ¿Por qué sabes ese chicle de la morenota se me agüito? El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Se nos iba bailando y el paso no me salió. Se nos iba bailando y el paso no me salió. El paso no me salió. Presencia, rosa, saluditos, Carolina, saludos. Vamos a pedir el televisor, ¿verdad? El televisor. El mar de Chiloco quiere bailar. El mar de Chiloco quiere bailar. Quiere bailar. Quiere bailar. El mar de Chiloco. Vamos a bailar. El mar de Chiloco quiere bailar. El mar de Chiloco quiere bailar. Se me agüito el sueño. Ajá, chaval. Quiere bailar. Quiere bailar el mar de Chiloco. Quiere bailar el mar de Chiloco. Quiere bailar el rey. El suelo, les mande saludos al Teniente Rubio. El Teniente Rubio, saluditos, ahí estamos siempre. Apoyando el canal de la Chiqui Wiki y de la Santaneca. Aca, manita arriba. Miren los anuncios. Miren los anuncios. Regla Fajardo, muchos saludos y bendiciones para la Santana de México. El mar de Chiloco quiere gozar. Quiere bailar, pero no hay pareja. Pero no hay pareja. Perú, Chiloco, callado. Perú, Polanca, saludos. Luis Márquez, un saludo para Santana desde Chile. De Chile, en Chile, en Chile. Quiere bailar. Diga, perú, dice. Gracias, Irma Cruz. Me gusta saludos, Irma Cruz. Irma, Irma Cruz. Saluditos, bendiciones. Saluditos, ahí estamos. Listo, familia virtual. Bienvenidos. Gaijeri, se suena progresa.